Hola, hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un videíto que me habían pedido y quería yo compartir. Yo les dije que me esperaran un poquito, así que bueno. Me habían pedido un video sobre que les enseñara cómo es que había arreglado mi cuartito. Mi cuartito es súper pequeño, como ya saben ustedes, es bien pequeñito. A lo justo yo doy 5 o 6 pasos aquí y es bien difícil de poder hacer que se vea más espacioso. No se puede, pero yo las ingenio siempre para yo poder realizar mis videos y no sentirme tan apretada. Porque ya ustedes saben que me va a crecer la pancita y yo no voy a poder entrar bien aquí y se me va a ser difícil. Así que les voy a compartir un poco, les voy a compartir cómo yo arreglé, cómo yo puse mis cosas, si le agregué alguna cosa o le quité algo. Pero bueno, espero que les guste este video. No lo voy a hacer tan largo porque va a ser solamente de mostrarles nada más algunas cosas y hablarles de ellas. Así que bueno chicas, espero que les guste el video. Aquí vamos. Bueno chicas, vamos a entrar aquí a mi cuartito como es que yo lo arreglé ya que me habían pedido un video sobre cómo lo había acomodado últimamente. Así que bueno, esta es la cortina que yo tengo porque estas son las puertas. Y bueno, vamos a ir mostrándoles. En la parte de aquí que yo abro, esta es la parte derecha de mi cuartito. Este es donde yo hago mis videos. Aquí está la luz. Yo la puse esquinada, como pueden ver. Aproveché esta esquinita y utilicé esta pequeña mesita chiquita. Y bueno, también lo que yo le aumente fue este aparatito que en vez de poner un ventilador, mi esposo me compró este que es para echar airecito. Y bueno, solamente tiene dos medidas, pero sí da suficiente aire para mí porque a veces me da muchísimo calor a la hora de grabar. Y bueno, acá tengo donde yo pongo lo que es la cámara y un espejito aquí. Porque como ustedes ven, tengo un poquito espacio para poner las cosas que yo hago para grabar y se me acumula horrible aquí. Pero bueno, siempre trato de hacer lo que sea para que pueda entrar. Bueno, acá esta es mi sillita que yo utilizo para sentarme aquí para yo grabar para ustedes. Y aquí tengo, en estas cajoneras, en estas cajoneras tengo, por ejemplo, aquí esta gaveta que les voy a enseñar. Tengo algunas cosas que yo organicé, por ejemplo, mis glitter, mis jumbos, mis jumbos, mis delineadores, lápices de ojo, de labios. Acá máscaras, correctores, aquí también máscaras y acá todos los que están acá son puros glitter. Y bueno, aquí tengo lo que es mis cosas que ustedes ya vieron ya, mi organizador y estas cosas acá. Disculpenme que me agito un poquito. Bueno, este es un protector de celular que me acabo de comprar y me encantó, miren. Ahí tengo mis cosas, mis cosas, por ejemplo, de la clínica. Y acá tengo mi tarjeta de identidad de aquí. Y bueno, este lo compré. Me encantó esta de aquí. Bueno, acá tengo mi ambientador, tengo algunos labiales aquí también y aquí. Y acá también que son estos algunos de MAC. Y bueno, mi lamparita, mis cositas que tengo aquí, como pueden ver aquí en este lado. Yo pongo aquí cosas que yo suelo utilizar muy, muy seguido. Como, por ejemplo, es esta sombrita que ya ustedes la han visto mucho, mi crema de ceja, mi gel de ojo, este Paint Pot de MAC, que es el envase para la sombra. Mi sombra de vainilla, de Bisú, mi corrector naranja y un corrector de Kate. Y bueno, este espejito fue que mi hija lo puso ahí, pero este es un espejito que utilizaba antes. Y nada, en la parte de aquí puse mi computadora porque no tengo otro espacio donde yo ponerla porque se me hace un poco difícil aumentar algo más aquí en este cuarto ya que es demasiado pequeño y no tengo más espacio. Así que para que mi hijita tampoco no me esté agarrando mi computadora porque yo más utilizo para editar nada más escuchar música. Bueno, yo la tengo un poco alta, es un poco incómoda a la hora de editar porque tengo que editar parada y todo parada aquí. Pero bueno, no importa. Ahorita estoy editando un video. Como pueden ver, a ver. Estoy editando este video que acabo de hacer en antes. Que bueno, ahorita son las 12 de la noche ya. Y bueno, acá tengo mis cosas que ustedes me han visto. Este de este organizador que hice. Y mis labiales aquí. Y bueno, un cuadrito acá. Y esta es la luz. Y puse una pequeña alfombrita aquí debajo para que no esté arrastrando mucho la silla a la hora de que me voy a acercar a la hora de grabar. Porque a la hora de grabar yo pongo la silla aquí. La pongo un poquito más acá, ¿no? Y esta almohadita, bueno, me la pongo en espalda. Ay, una pestaña pegada. Una pestaña. Y bueno, acá tengo lo que es este... Para mi... El cargador de mi celular. El cargador de mi cámara. Y un tachito de basura que en antes acabo de hacer un poquito limpieza. Como acabo de hacer un video. Tengo que limpiar ahí. Y bueno, en la parte de arriba tengo un poco de cachivache. Tengo mis carteras, algunas cajas ahí. Pero bueno, este es más o menos así. Es como yo tengo este espacio. Que yo lo acomodé para utilizarlo más para... Para mis videos. Que es este... El fondo que yo tengo para mis videos. Así que este es chiquitito. Pero como ustedes ven es chiquitito. Pero yo este espacio lo he compartido en dos. Ahorita yo les voy a enseñar. Esta es una parte. Como pueden ver que solamente hasta aquí. Hasta donde está mi mano. Este es un pequeño espacio. Donde yo hago lo que es mis videos. Bueno. Aquí como les dije. De aquí para allá es otro espacio. Y en la parte de acá. Para allá es como si fuese otro espacio para mí. Bueno. En este espacio de acá. Tengo lo que es mi tocador. Ya que ustedes me lo han visto. En la parte de aquí. Tengo mi luz redonda. Que no tengo donde ponerla. Porque yo cuando me tomo las fotos para mis videos. Para subirlas al Instagram. Yo me las tomo con esta luz. Y con mi celular. Porque con mi cámara no lo hago. Con mi celular nada más. Y tengo que andar moviéndola de aquí para allá. De aquí para allá. Y bueno. Pues no importa. Ustedes saben que así sea lo que sea. Siempre es trabajo. Y bueno. Lo que hay que hacer. Bueno. Acá está mi tocador. Este espejo me lo hizo mi esposa. Porque me preguntaron quién me lo hizo. Bueno. Aquí en la parte de acá. Tengo lo que es cerca a la mano. Que está aquí. Cuando hago mis videos. Tengo siempre a la mano. Lo que son mis cotonetes. Que utilizo muchísimo. Y unas brochas que están nuevas. Que ya las voy a usar. Porque las otras ya las voy a botar. Otras brochas. Y otras. Y unas esponjitas. Como pueden ver. Miren. Así puse mi luz. Puse un pequeño chinche. Para sostener el cablecito. Y estar esquinado. Pueden ver. Para yo poder ahorrar espacio. Porque. Si yo lo ponía. Como estaba anteriormente. No iba a tener espacio para nada. Y se me iba a hacer bien bien difícil a mí. En la parte de acá arriba. Que tengo aquí de mi espejo. Tengo puesto. Lo que es. Algunos perfumitos. Porque no soy fanática. A los perfumes. Ni nada. No me obsesiono por eso. Estos son algunos perfumitos que tengo. Y mi pequeño. Mi pequeña puerquita. Que ahí guardo. Al guardo. Y después ando sacando. En la parte de aquí. Tengo unos. Unos. Contactos. Que. Que me mandó una compañía. Todavía me falta probar. Este. Este color de aquí. Que me envió. Porque fueron tres pares. Ya está uno. Bueno este no. Está uno ya aquí. Y el otro. Está aquí. Pero falta probar el otro. Para yo poder. Hacerles una reseña. Y los paquetitos. No los he botado. Porque. Aquí atrás. Es donde llevan los nombres. Y bueno. En la parte de acá. Tengo una almohadita. Y tengo. Mi ambientador. Este. De Playboy. Que lo compré. En el Don Quijote. Que estaba. Estaba de oferta. Así que lo aprovecho. Y lo compré. Acá tengo un cuadrito. Acá tengo otro. Acá estaba otro. Que en un video. Me asustó. Porque se movió de la pared. En fin. Lo saqué. Porque creo que está hechizado. Bueno. Aquí en la parte. De acá. Tengo algunos labiales. Que tengo aquí. Por ejemplo. El día de hoy. En el maquillaje. A naranja. Utilicé este de acá. Y bueno. Tengo algunas. Algunas cositas aquí. Que las dejé aquí. Y bueno. Acá mi espejito. Como pueden ver. Y nada. Acá. Espérenme que me retroceda. Porque no puedo moverme. Mucho aquí. Me hace muy complicado. Poder. Moverme. Y tí que me muero de calor. Ya acá. Tengo que levantarle un poquito. Estoy con calor. Ok. Bueno. En la parte de aquí. Tengo un espejo grande. Que es largo. Aquí. No suelo utilizarlo mucho. Pero. Ahí lo tengo. Tengo también una peluca. Que no sé qué cosa hace ahí. Pero ahí la dejé. Es una peluca. Que ya está bien viejita. Pero. Siempre trato de. De sacarle provecho. A las pelucas. Cuando tengo. En la parte de aquí arriba. Tengo algunos esmaltes. Y los puse aquí arriba. Porque mi hijita. Tisha anda sacándolos mucho. Y se anda pintando las uñas. A cada momento. Y acá tengo algunos perfumes. De mis hijitas. Que no los bajo. Porque yo sé que. Tisha anda a cada momento. Echándose perfume. Y bueno. Como pueden ver acá. Ay. No puedo. No puedo voltearme. Y acá está. Como les digo. Mi aro. Se me hace un poco difícil. Porque miren. Tiene que abrir las patas. Y todo eso. Y se me hace muy complicado. Poder. Hacer todo eso. Y ahora. Y ahora. Tienes algo muy divertido. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.